¿A dónde iremos, dinos, Señor, si no nos hablas? Dice uno de los himnos. Y el Señor nos habla. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 15. En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo. Por lo cual, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que había perdido? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene diez monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este hermoso evangelio nos dice, con la figura del pastor que se alegra encontrando a la oveja perdida y la figura de aquella mujer que se alegra de encontrar la monedita que había perdido, nos dice, en primer lugar, que Dios es un buscador de nosotros. Nos busca, pero nos busca para hacernos felices, porque el final de la vida, el final que Dios quiere para nuestra vida, no es el dolor, no es la muerte, no es la desaparición, es la felicidad. Una felicidad que debemos encontrar en este mundo para luego planificarla en la salvación del cielo. La vida debiera ser como este paraje, un disfrute de las bellezas que el Señor nos otorga y que un día se hará eternidad, porque el Señor quiere nuestro goce eterno, nuestra vida eternamente feliz. Señor, que nunca perdamos este camino de felicidad que tú vas trazando en esta vida con los regalos diarios de la belleza que nos rodea. La bendición de Dios Todopoderoso te acompaña hoy en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.